Fue increíble, Marco. No sé ni cómo explicártelo. Seguramente fue el mejor momento de toda mi vida. ¿Tanto así? Claro que sí. De pronto sentí como un lazo invisible que nos acercaba cada vez más. Y sin saber cómo. ¿Qué? Ya nos estábamos besando. ¡Guau! ¡Perfecto! Eso, eso es lo que se llama un verdadero romance. Sí. Un romance que está destinado a morir desde el momento en que nació. ¡No, no! O entrar a un estado de espera. No me puedo engañar. Melisa es la novia de Francisco. Nuestros mundos son totalmente ajenos. Pues eso, eso hace que todo sea más interesante. No seas tonto, Salvador. Mira, ya no eres un niño para dejar pasar las oportunidades que el destino te pone en el camino. A veces el destino nos juega muy mal las pasadas. Pues eso, eso no es el destino, hermano. Eso es nuestra propia estupidez. No, no, Marco, no, entiende, no, no es posible. Lo único que yo puedo hacer con Melisa... ...es olvidarla. No sé ni lo que digo, Claudia. Pero creo que cuando le conté a Francisco lo de mi esterilidad... ...el fondo esperaba que se alejara de mí. No lo hizo. Al contrario, me dijo que me aceptaba tal cual soy y... ...y eso es prueba de que me ama realmente. ¿De verdad crees que Francisco es capaz de amar a alguien? ¿Pero por qué lo dices? No, no sé. Lo que pasa es que se ve tan frío, tan duro, siempre tan distante. No, conmigo no es así. Conmigo es normal. Claudia. Dile al maestro Félix que quiero verlo en este momento. Sí, maestra. ¿Qué está pasando, Claudia? No sé. Hace un ratito entró Pedro a hablar con ella. Estoy en una junta muy importante. ¿Qué es tan urgente para sacarme de allí? Perdón, Mr. McLuhan. Si hubiera sabido, ni siquiera le digo a su secretario que... Algrano, por favor. Pues resulta que Salvador está... ¿Cómo le diré? Un tanto deprimido y le está costando un poco de trabajo concentrarse. Que se tome el tiempo que necesite. No, no, no. No, es que yo conozco a mi esposo. Cuando pospone el trabajo como que se le va la idea y luego no la encuentra. ¿Puedo hacer algo para solucionarlo? Sí, si se firma un contrato pequeño, digo, por algo así como un adelanto. Hagan lo que esta mujer quiere. Y por favor, no quiero volverla a ver de nuevo por aquí. Sí, señor. Ay, qué simpático es, ¿verdad? ¿En qué términos quiere el contrato? Yo quiero que aclaremos lo que sucedió con el examen de este alumno. Véalo usted misma, maestra. Comprobará que su letra es prácticamente ilegible. Y considerando que el examen fue de español... ...y que contenido y forma son la misma cosa que expresan la unidad cognoscitiva... ...no tuve otro remedio que adjudicarle la mínima puntuación. ¿Pero qué dice aquí? No entiendo. Me temo que ese fue el problema, Julia. No se entiende lo que escribió. ¿Me permite, maestra, Julia? Sí, toma, no, no. ¿Con qué mano escribes, Pedro? Pues con esta. Ay, pues ese es el asunto. Pedro es zurdo. No, 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 no es un asunto. Uy, es un problema. Así nací. También naciste sin saber caminar... ...y ahora, sin embargo, caminas. A la escuela que me mandaba mi papá... ...nunca me dijeron nada por ser zurdo. Ese es el mayor problema de la enseñanza moderna. Consciente en los defectos de la gente. ¡No es un defecto! Suficiente, jovencito. El mundo es de los diestros. Y si quieres ser parte de él, de ese mundo... ...debes aprender a ser como todos los demás. En esta escuela... ...vas a tener que escribir con la mano derecha. No tienes otra alternativa. Ciro. Nada. Está decidido. Si te sientes triste y todo anda mal... ...debes de ponerte siempre a pensar. Tú eres la persona que me ayudará. Es nuestro destino el que nos apoyará. Aunque tú y yo, amigos...